por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales del Partido Popular. En la sentencia se estima en la integridad el recurso contencioso administrativo para la protección de los derechos fundamentales interpuesto por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jerez, en el que se anuló el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la que se le designaban a los personales eventuales, es decir, a los asesores de cada grupo municipal, por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales de este partido. A pesar de que se declaró ilegal, como bien he dicho, en enero por un juzgado y que se admitió a trámite el recurso por el Ayuntamiento de Jerez en un solo efecto, que esto quiere decir que solo tiene efecto devolutivo, es decir, no suspende la ejecución de esta sentencia, no se ha puesto en efecto, es decir, no se ha anulado el acuerdo que se ha declarado nudo por el juzgado contencioso administrativo. Creemos que esto es una circunstancia que está ocasionando un gravamen al Ayuntamiento de Jerez, también un gravamen, a las personas que se ven afectadas por este acuerdo ilegal, por esta ilegalidad llevada a cabo por el Gobierno de Mámen Sánchez. Por lo tanto, nosotros traemos hoy esta interpelación a este pleno para saber cuáles son los motivos por el que el Gobierno municipal, aún a pesar de que hay una sentencia en contra que anule el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, aún no ha llevado a efecto esta sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues le voy a explicar los motivos por los que a la fecha no se ha ejecutado la sentencia. En primer lugar, porque este ayuntamiento lo ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia por considerar nuestros servicios jurídicos que hay motivos más que suficientes para recurrir el fallo de dicha sentencia. En segundo lugar, porque su ejecución perjudica directamente al Grupo Municipal Ciudadanos y al Grupo Municipal Adelante Jerez. No entendemos el empeño que tienen los señores del PP en perjudicar a estos dos grupos municipales, que cuentan con muchos menos medios que el Grupo Municipal Popular, para poder llevar a cabo las funciones asignadas a los grupos de la oposición. Pero, además de lo anterior, el motivo fundamental es que el procedimiento legalmente establecido para instar la ejecución de una sentencia recurrida parece que no los conocen. Por lo tanto, se lo voy a explicar con detalle. Como constará en acta, no tienen que tomar apunte. No tome apunte porque va a constar en acta, literalmente. Para obtener la ejecución provisional de una sentencia hay que proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 29 barra 1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y será el juez quien acuerde dicha ejecución tras otorgar a la otra parte, o sea, a este ayuntamiento, un plazo de alegaciones fundamentalmente para que quede acreditado que la ejecución de la sentencia no produce situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación. Obviamente, si ustedes instan al juzgado la ejecución de la sentencia, será muy fácil acreditar que sí que se producen prejuicios de imposible reparación, porque si al final el Tribunal Superior de Justicia confirmase la validez del acuerdo municipal, resultaría imposible reparar el perjuicio producido a los grupos municipales ciudadanos y adelante para la ejecución provisional de la sentencia del juzgado de Jerez. SEÑOR PRESIDENTE. Ya, vale, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, decirle a la persona que le ha escrito el discurso que hay una opción más de cumplir una sentencia y de ejecutarla, y es que se haga de buena fe por parte de la Administración que ha sido condenada por haber incumplido la ley. Es decir, hay otra forma, no solo la que usted ha dicho. No hace falta que coja apuntes, señora Álvarez. Tampoco hace falta que coja apuntes, porque aquí tengo yo la diligencia de ordenador de la ordenación del juzgado en el que dice que se admite a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Jerez en un solo efecto. Señor Álvarez, un solo efecto quiere decir que no se suspende la aplicación de la sustancia recurrida. Si fuera de dos efectos, sería tanto devolutivo como suspensivo. Un solo efecto solo lo va a tener que tramitar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por lo tanto, sí se tiene que ejecutar la sentencia. Pero usted no se preocupe, porque es lo que hicimos en esta misma semana. Hemos solicitado en el juzgado la ejecución de la sentencia, ya que ustedes, después de varios requerimientos que le hemos realizado en diferentes ocasiones para que ustedes cumplan con esta sentencia y no la han hecho, nos hemos visto obligados a volver a acudir al juzgado para hacer valer nuestros derechos. Y no me diga a mí que es que nosotros vamos en contra de Ciudadanos y en contra de Izquierda Unida o del Partido o de Podemos, porque es que no es así. Es decir, el que ha cometido una ilegalidad no es el PP. El que ha cometido una ilegalidad en este caso es el Gobierno de Mámen Sánchez y los concejales que forman parte de la Junta de Gobierno local, que han tomado un acuerdo que ha sido declarado nulo. Por lo tanto, el origen del problema no está en el Partido Popular, está en una decisión suya, arbitraria y contraria a los derechos fundamentales de los concejales del Partido Popular. Por lo tanto, no intente echarnos la culpa a nosotros ni echarnos a pelear con Podemos ni echarnos a pelear con Ciudadanos, porque los culpables son ustedes, que han incumplido los derechos fundamentales de estos concejales. Porque si fuera al revés, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Ustedes hubieran estado callados? Seguro que no. Incluso nos hubieran empapelado todos Jerez diciendo que éramos ilegales, que éramos contrarios a la justicia. No. Así que yo le pido, por favor, que por lo menos tenga algo de respeto, porque esto es una sentencia de un juzgado que declara nulo un acuerdo de la Junta de Gobierno local y que ha sido admitido un recurso con un solo efecto. Por lo tanto, no intente ahora decir que es que nosotros estamos en contra de Ciudadanos o en contra de Podemos, porque es que eso no es así. Nosotros estamos en contra de una ilegalidad del Gobierno de Mámen Sánchez. Y si a nosotros se nos vulneran nuestros derechos, nosotros los vamos a hacer valer aquí o en Pekín. Sea estos derechos o sean cualquier otro derecho. Y que a ustedes no les quepa la menor duda. Porque a este grupo municipal no se les ningunea cómo se está haciendo por parte del Partido Socialista diariamente y constantemente. Y nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras el Gobierno de Mámen Sánchez está atacando los derechos fundamentales de los concejales del Partido Popular. Así que le pido que cumplan con la sentencia. Que no nos vean, no tengamos que estar en la obligación de estar continuamente en los juzgados. Porque no se puede politizar la justicia, ni judicializar la política, ni una cosa, ni otra. Que ustedes son expertos en las dos cosas. Lo que no se puede hacer es judicializar la política local. Porque yo creo que eso va en detrimento no de nuestros, no de nosotros. Porque al final pasarán y serán otros concejales los que estarán aquí sentados. Pero al final este tiempo perdido de los concejales en un juzgado, en vez de estar empeñado en los problemas de los jerezanos, eso no es tiempo que se vaya a poder recuperar. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Álvaro. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Su conciencia le ha dejado en evidencia total politizar la justicia. Usted ha hecho una declaración que de verdad deja bien claro cuáles son sus intenciones y lo que se ha visto hasta ahora. No voy a… Bueno, voy a volver a repetirlo. Para obtener la ejecución provisional de una sentencia hay que proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la ley 29 barra 1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Y será el juez, aunque a usted le guste aquí, en este salón de pleno, calificar ya los delitos. Será el juez, que por ahora usted no lo es, el juez o la jueza quien regulará la… quien acuerde dicha ejecución. Tras otorgar a la otra parte, o sea, a este ayuntamiento, ya que ha dicho usted, que va a pedir la ejecución de la sentencia, entonces en ese momento procesal el ayuntamiento tendrá derecho a alegar fundamentalmente para que quede acreditado que la ejecución de la sentencia no produce situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación. Evidentemente, como ya he dicho antes, con las anotaciones del gabinete jurídico de este ayuntamiento queda bastante fundamentado el saber que no es cierto que no se produzcan lesiones que puedan ser recuperadas. Por lo tanto, siguiendo el criterio jurídico de este ayuntamiento, es por lo que nosotros vamos a seguir con el procedimiento y vamos a defender que nuestro acuerdo es legal, porque sería irrisorio que una Junta de Gobierno local adoptara un acuerdo y en la primera sentencia, que ya hemos demostrado que en primera instancia hemos perdido sentencias, que hemos ganado muchas en segunda instancia, recientemente una muy conocida del Tribunal Superior de Justicia, que la hemos ganado cuando en primera instancia nos decía que teníamos que hacer otra cosa, siempre hemos tenido un criterio objetivo de este gabinete jurídico y es defender los acuerdos de la Junta de Gobierno local hasta la última instancia. Y como nosotros no hemos politizado la justicia, ni la justicia ni la política se intenta judicializar, pues ese criterio objetivo que adoptamos el primer día que llegamos al Gobierno, que fue criterios objetivos para todos los acuerdos jurídicos, los criterios objetivos y el criterio objetivo mayor que siempre se ha seguido aquí, aunque haya habido presiones de todo tipo, ha sido defender los acuerdos de la Junta de Gobierno local, porque estamos totalmente convencidos de que los acuerdos que elevamos a Junta de Gobierno local van con todos sus expedientes completos y los vamos a defender hasta última instancia. En el momento que nos llegara una instrucción del juez firme, pues acataríamos esa sentencia ahora mismo, ¿no? Muchas gracias. Del Grupo Popular también. Sobre el edificio del Arroyo. Gracias, señora presidenta. Bueno, en este pleno se han aprobado, por lo menos dos, yo creo que hasta tres veces, y para no entrar en discusiones con el señor Ruiz Verdejo, la reconversión, o en este caso el destino de la antigua comisaría a un parador turístico. Nosotros pedimos que fuera tematizado al flamenco, pero bueno, ellos también habían pedido que fuera un parador turístico. El tema es que se ha pedido tres veces, tres veces en este pleno. Y sorprendentemente, en el pleno del mes de febrero se planteó que para hacer eso era necesario hacer una modificación puntual del plan general. Hoy, por ejemplo, hemos tenido dos modificaciones puntuales del plan general y se han aprobado y se han tramitado. Entonces, la pregunta es si el pleno por tres veces ha pedido que se destine a un uso de parador turístico y cuando se ha alegado que se ha puesto en contacto con el Gobierno de España para destinarlo a un parador turístico, la excusa que hay es una excusa urbanística de que hay que hacer una modificación puntual. Mi pregunta es si se ha hecho o se ha iniciado esa modificación puntual y en el caso de que no se haya iniciado, ¿cuáles son los motivos por los que no se ha iniciado? Porque si hay algún motivo por el que no se pretenda o no se quiera que sea ese uso, entiendo que el pleno debería conocerlo, porque por tres veces el pleno ha votado, incluido ustedes, han votado que eso vaya destinado a un parador turístico. Muchas gracias. Señor Díaz. Gracias, presidenta. Bueno, aquí se planteó distintas opciones en el debate que hemos tenido durante estos últimos meses. Como bien sabe, habría que hacer una modificación del plan general, pero no existe todavía en concreto una propuesta del titular de esta finca de este edificio. Por tanto, evidentemente, se puede hacer bien promovida por el titular, que en este caso es el ministerio, o bien propiamente nosotros mismos podríamos hacer la modificación. Evidentemente, también estamos hablando de un equipamiento público y que, por tanto, cualquier tipo de modificación también supone, en este caso, para nosotros puede acarrear también algunas cuestiones lesivas si lo hacemos. No obstante, tenemos que hacerlo desde el convencimiento de que próximamente va a haber un museo, que esperemos que esté lo antes posible, que será un equipamiento y será mucho más fácil esa posible modificación. Pero cuando esté también el Museo del Flamenco, que evidentemente no ha arrancado, está todavía en Relentín, que se le ha facilitado ya toda la documentación a la consejería. Y ahora, pues, en las próximas semanas, próximos meses, entiendo que tendrá que licitar este nuevo equipamiento, que va a suponer también a nuestro interés poder hacer una modificación para cambiar un equipamiento por otro en nuestro plan general. Ahora bien, habrá que definir también con el ministerio qué es lo que quiere hacer también, qué es lo que se quiere hacer, porque nosotros podemos plantear una modificación para que sea un parador, pero el ministerio, por otro lado, esté tomando otro tipo de decisiones o otra iniciativa que quieran hacer con respecto a esta finca. Por tanto, no se puede hacer a las bravas, no se puede hacer si no estamos en este sentido con el consenso del ministerio y, por tanto, qué es lo que pretenden hacer con la finca. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo todavía no logro identificar exactamente qué tiene que ver el Museo del Flamenco con esto. Es decir, una modificación puntual se puede realizar, una modificación puntual se puede plantear y no necesariamente hay que vincularla al Museo del Flamenco. Que sea una posibilidad por lo que son las dotaciones, bueno, vale, pero puede haber otras, ¿no? O sea, no tiene por qué ser exactamente así, ¿no? Por lo tanto, condicionarla al Museo del Flamenco me parece urbanísticamente una aberración o una torpeza o escudarse en algo por intentar darle una patada al balón hacia adelante. Aquí lo que hay que tener claro es si realmente el Gobierno va a impulsar o no el parador, que es lo que el Pleno ha dicho por tres veces. No hay más. Diga lo que diga el ministerio. Si Jerez quiere que eso sea un parador, lo primero que tiene que hacer es dejar claro en su plan general de ordenación urbana que eso tiene el destino de parador o el destino enfocado que se quiera. Y ya después el que venga, evidentemente, podrá ejercer su derecho o no. Entiendo que será mucho más fácil hacer una Administración pública de la que ustedes presumen tienen una buena relación y, por tanto, no le den más vuelta al asunto. Digan si van a iniciar o no la modificación puntual, digan cuál es el objetivo que tienen con ese equipamiento y digan si van a cumplir o no los acuerdos plenarios. Porque iniciar una modificación puntual, con todo mi respeto, y nosotros la hemos apoyado, lo que no tiene sentido es que se pongan una y mil pegas para esta modificación puntual cuando estemos hablando entre Administraciones públicas y después cualquier otra modificación puntual pues parezca que se pueda hacer con mucha rapidez y se traiga este Pleno. Así que sean ustedes claros, no empiecen a marear o sí o no, punto. Y sí o no, y ya veremos nosotros qué decisión tomamos al respecto en relación a la reivindicación a lo que es un acuerdo y un cumplimiento. Que ustedes no lo quieren hacer, ustedes díganlo. Ustedes están en su derecho o son ustedes los que están gobernando ahora mismo. Pero díganlo claramente, no engañen a la gente y no engañen después de haber estado durante tres plenos desde hace bastante tiempo intentando o aprobando aquí entre todos que eso tenga un destino turístico, un parador, y que ahora mismo está vacío y que cuanto más tiempo pase vacío, pues va a ser peor para el centro de Jerez. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Aquí lo que hay que hacerles son las cosas bien y no hacer las cosas a encomendándonos a no sé qué. Si el ministerio, el gobierno no tiene una iniciativa de hacer allí un parador, ¿para qué queremos modificar el plan general si no hay intención? Primero, habrá que saber qué intenciones tiene el ministerio. Y sobre todo, hombre, ustedes deberían de saberlo. Hay una dotación, en este caso es un equipamiento público y en el PGOU tiene que compensarlo. Tiene que haber otro equipamiento público que compense esa pérdida de dotación que podamos modificar, la que vamos a modificar o la que se pretende modificar. Tiene que estar compensado, no le quitas tú un equipamiento público para poner otro tipo de uso. Eso no es posible en nuestro plan general y tiene que estar compensado. Y me parece una responsabilidad hacer una modificación si no sabemos las intenciones que tiene el ministerio para esa finca. Si lo quiere hacer un parador o si quiere hacer lo que pretende hacer el ministerio con esta finca, o si lo quiere vender para un hotel o si lo quiere vender para cualquier cosa, evidentemente tenemos que hacerlo de manera consensuada. No nosotros por un camino y el titular. De la finca va por otro. Yo creo que un poquito de sensatez y de responsabilidad es lo que mínimo se le tiene que pedir a esta corporación y a las propuestas que se hagan, pero tenemos que hacerlo desde el consenso, desde el acuerdo, como traemos aquí todas las modificaciones. Hay un promotor, alguien que lo promueve y nosotros lo tramitamos. ¿Y aquí se aprueba? Pues y donde lo mismo pasa con esto. Hay un titular que tiene que decirnos cuáles son sus intenciones, nosotros tramitarlo, y este pleno lo tiene que aprobar. Sí, voy a decir una cosita. El día 13 de marzo yo tenía una reunión con el presidente Paradores. Se suspendió la reunión, acordáis que el 14 fue aquello, a partir de ahí es verdad que no hemos tocado nada, pero tenía una reunión al mediodía para poder hablar del tema y también del convenio que no hemos querido en este momento, bueno, en estos tiempos insistirle mucho al ministerio, pero sí es cierto que tendremos que retomar el tema y me comprometo a volver a retomar las reuniones, ¿vale? Muchas gracias. Pues es del Partido Popular, Transporte Sanitario, Asilo San José. No, que va a ser un poco complicado, la sesión de control está limpiando continuamente, porque deberíamos haber ordenado esto por interviniente, pero bueno, tendremos paciencia. Venga. Señora López. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues desde el Grupo Popular nos hacemos eco de unas quejas que nos han dado un grupo de familiares del Asilo San José, en donde por lo visto se ha eliminado el transporte que tenían los internos que estaban allí en el asilo. Y entonces queremos saber cuáles son los motivos por los cuales este transporte se ha eliminado y las personas del Asilo San José se encuentran con esta deficiencia. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, no es un asilo, es una fundación que se llama Centro Acogida San José. Y me sorprende que traiga a usted esta interpelación, puesto que usted, que es patrona, pero no va nunca a las juntas patronales. Desconoce por completo el funcionamiento de la fundación, desconoce por completo el funcionamiento de la residencia que pertenece a la fundación, junto con el albergue, pero yo se lo voy a explicar, debido…, por supuesto, para eso estamos aquí, estamos en una democracia, y le voy a explicar que la decisión que se ha tomado tiene solo y exclusivamente un objetivo de salud y exclusivamente para minimizar los riesgos existentes por contagio en el COVID-19 de los residentes, de las personas, de los mayores y también de nuestro personal de mantenimiento. También hay que proteger al personal. Si usted hubiera ido a la Junta Patronal, sabría que este vehículo, el vehículo al que hace referencia la familia, es una herramienta de trabajo del personal de mantenimiento, que se utiliza diariamente y continuamente para la realización de compras, transporte de materiales, realización de gestiones exteriores y traslado de ropa y enseres al albergue municipal. En numerosa orden y decreto durante el estado de alarma, estado en el que aún nos encontramos…, bueno, nos encontrábamos cuando se le respondió, porque esto le estoy leyendo una respuesta, la respuesta que se le ha dado a la familia, para que vea que nosotros con la familia hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno, si le ha respondido todavía estábamos en estado de alarma, ya no. Pero aún así, aunque no estemos ya en estado de alarma, la pandemia sigue y el virus no se ha ido. Por lo tanto, los traslados o citas médicas o especialistas, según la legislación vigente, deben de ser realizados por los residentes por su propio medio o su familiar. Entendemos que, al igual que los residentes ya pueden salir del centro con sus familiares para pasear, Boja número 31, pueden hacerlo también para acudir a las citas médicas. En la orden 5 de noviembre, que usted debería conocer también como miembra de esa Junta Patronal, en la orden 5 de noviembre del 2007 no se recoge el servicio de transporte dentro de la cartera de servicio que debe ofrecer los centros residenciales para personas mayores. Consciente, aún así, de la realidad en la que nos encontramos, desde la dirección se está valorando, como he dicho, minimizar el riesgo y sobre todo y ante todo proteger la vida de las personas mayores que allí residen. No obstante, si en algún momento hay alguna persona residente que no tiene medios, que no tiene familia y que tiene que ir a una cita previa, usted quede tranquila como patrona que es, que a esa persona residente se le pagará un taxi y se irá a esa consulta médica con las condiciones que exigen las normas de higiene más extremas. También tengo que decir, bueno, no sé si usted querrá intervenir o no, que evidentemente el trabajo, por si usted no lo sabe, como no, insisto, no va como, por ejemplo, la compañera Estefanía, que si va es una Junta Patronal muy efectiva, que colabora, que trabaja y que hacemos una labor encomiable. También de otros grupos, ahora mismo tenemos una baja por maternidad que también hay que respetar, pues comprobaría el trabajo tan magnífico que se ha hecho en la Fundación para proteger a las personas mayores que afortunadamente no ha entrado el virus, que se han salvado y eso pretendemos también a partir de ahora, gracias al esfuerzo, al trabajo de todo el equipo, de todo, empezando por todo. Es que no puedo mencionar sin excluir a nadie y en eso estamos, y en eso estamos trabajando y también, insisto, con la aportación, colaboración magnífica de todas las personas que formen la Junta Patronal. Usted será bienvenida cuando usted quiera y considera oportuno asistir, si no, pues nada, pues. Mire, señora Collado, yo pienso que usted tiene un desconocimiento ahora mismo y por eso dice eso, porque yo trabajo, mi horario es de ocho a tres. Muchas veces no puedo asistir, la mayoría de las veces no puedo asistir. Yo no vivo, no tengo un sueldo político. Entonces, claro, yo ya he manifestado en varias ocasiones, que lo voy a hacer ahora por escrito a partir de sus declaraciones, que por favor que la Junta Patronal se haga por la tarde. Lo he dicho en varias ocasiones, habéis seguido haciéndolo por la mañana, yo lo entiendo, pero no digo usted que parece que es que yo me quiero quitar la responsabilidad del asilo. No, de la fundación no. Aparte, me uno a usted y considero que lleva usted razón en todo lo que ha dicho en cuanto al personal. Me parece que hay un personal fantástico. Y las pruebas están en los resultados que ha habido durante estos meses de confinamiento. Pero las familias nos trasladan que anteriormente se utilizaba una furgoneta, que es la que usted habla de mantenimiento, y se utilizaba para transportar. Y que, como yo he visto en prensa, que hay, digamos, unos aparatos que os han regalado, los han donado de ozono, yo he pensado, porque he consultado a personas que están relacionadas con eso, si se podía desinfectar con esos aparatos de ozono allí. Por eso lo estoy preguntando. Verá, no creo que tampoco nos lo traslada la familia y nosotros simplemente… Y el que no vaya no significa que yo no esté pendiente, ¿vale?, al asilo de San José, a la fundación. Pero, claro, llego hasta donde puedo. Me gustaría tener libres las mañanas, pero hasta ahora no las tengo. Igual algún día lo tengo y me puedo acercar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. Señora Collado. Que su grupo, el grupo al que usted pertenece, si considera que usted no puede asistir a esas juntas patronales, pues, evidentemente, puede optar la decisión de nombrar a otra persona, que no hay ningún problema, que sí tenga libertad y que pueda ir. Eso ya pertenece a la libertad y opción de su grupo. Yo ahí no voy a entrar tampoco, como usted comprenderá. Pero también le tengo que decir que todas las personas que forman parte de la Junta Patronal tienen trabajo, la mayoría trabajan. No viven algunas de… No todo el mundo que pertenece a la Junta Patronal tiene un puesto político, sino que tienen sus trabajos fuera y se intentan adaptar. Lo que no vamos a ir, lo que yo no puedo preguntar como vicepresidenta o la presidenta de la fundación, es preguntarle a cada uno de los miembros para convocar a una Junta Patronal. Eso es inviable, es inviable, totalmente. Porque no es posible. Lo que sí le quiero trasladar y es que, además, lo que le he dicho, no lo digo porque lo diga yo, sino que lo estoy diciendo porque en la última Junta Patronal que tengo aquí, el borrador del acta, una persona, que no voy a decir quién es, dijo que costara en acta que expresar que el vocal del Partido Popular no participa en la Junta Patronal y el Grupo Popular hace crítica o expone situaciones de la fundación sin tener conocimiento de ellas directamente ni participar en la toma de decisiones que se realizan en la Junta Patronal. Es un comportamiento irresponsable en esa toma de decisiones. Leo, literalmente, lo que va a costar en el acta, no le voy a decir quién, si usted quiere preguntar, pero es una opinión y por eso yo le he dicho que si usted no puede ir, yo lo respetamos perfectamente, lo entendemos, por supuesto, nadie, o sea, el trabajo entendemos que puede ser para usted lo primero y ahí no vamos a entrar, pero evidentemente su grupo sí tiene que velar porque haya una representación en esa Junta Patronal que se pueda comprometer y trabajar y no solo hacer notas de prensa basadas en el desconocimiento. Así que yo la animo, si puede ir a participar, como le he dicho antes, será muy bien bienvenida, como todas las personas que forman parte de la Junta Patronal, le digo que hay muy buen clima, trabajamos y trabajamos para conseguir lo mejor que es, el mejor servicio posible para la Fundación y para las personas que residen allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente, Grupo Popular, Banda Municipal de Música. Gracias, señora presidenta. Bueno, antes de que se produjera el estado de alarma, volvimos a mantener una reunión con los miembros de la Banda de Música Municipal en relación a los problemas que estaban teniendo por el cumplimiento de una sentencia o la adaptación en la relación de puestos de trabajo a una sentencia que le reconocía como trabajadores municipales. Es curioso, ¿no?, porque ellos nos recordaban que esto se generó precisamente la situación en la que estaban cobrando de una manera irregular cuando estaba el Gobierno del Partido Popular, que venía de antes, desde las filas del actual Gobierno del Partido Socialista se pusieron del lado de ellos diciendo que era una injusticia. Al final, la justicia ha dado la razón precisamente al posicionamiento que inicialmente tenía el Grupo Popular, pero el problema que tienen ahora es que ustedes no están cumpliendo con ello, porque, según nos están planteando, la sentencia considera unas determinadas categorías y entienden que el Ayuntamiento ha interpretado de una manera incorrecta esa aplicación o esa traslación de esas categorías a la relación de puesto de trabajo, teniendo en cuenta que todos los miembros se han considerado de categoría E cuando hay personas que tienen estudios y tienen formación para ser considerados en otras categorías. Además, nos están planteando que, evidentemente, necesitan un personal mínimo para atender a sus funciones, nos hablan también de problemas con los uniformes y con los materiales de la banda, pero, sobre todo, fundamentalmente, lo que ellos nos plantean es exactamente la pregunta que hay aquí, es que cuáles son los motivos por los que aún se sigue sin reconocer en la relación de puestos de trabajo como se debiera o como ellos entienden que se debiera en base a la sentencia a los miembros de la banda de música municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Álvarez. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Saldaña, agradezco que refresque la memoria y que haya sido sincero en una parte de su exposición y haya dicho que, evidentemente, fue usted, junto a la señora García Pelayo, el que generó el problema de la banda. La parte en la que no ha sido sincera es en que usted generó el problema porque usted despidió a esos trabajadores de manera que este gobierno recibió una sentencia donde decía que el despido era nulo y, aparte de tener que readmitir a los trabajadores, hemos tenido que pagar una importante indemnización, no tan alta como la que pagamos por el despido que usted hizo de manera subjetiva, pero sí importante para los daños de estas arcas municipales porque la gestión del Partido Popular no pudo ser peor en recursos humanos. Recuerdo que usted en este pleno me dijo que poco más o menos que era tonta por llevar las cosas junto a gobierno local con expediente, eso lo dijo usted aquí en este pleno y algún día deberíamos volver a retomar esas declaraciones que desde luego no fueron afortunadas. Aquí caben dos opciones, aunque su compañero diría tres o cuatro, aquí solo caben dos. Opción una, no ha leído las sentencias y le han mal informado con alguna intención, seguramente, no creo yo que usted tenga esa intención, pero se ha dejado mal informar. Opción dos, ha leído las sentencias y miente. No hay más, no hay más. Ahora a ver, luego me saldrá diciendo tres, cuatro, cinco y todas las que usted crea. Literalmente, la sentencia dice lo siguiente, literalmente, literalmente. Todos los músicos de la citada banda realizan las mismas funciones, salvo el director, y con la única diferencia del instrumento que ejecutan y, por lo tanto, deberían tener el mismo complemento. Por lo que ha quedado claro que tocar un instrumento de música en una banda, a efecto de los factores que se valoran en la RPT, es igual tengan la formación que tengan. Eso dice la sentencia. Y ahora ya, invenciones, las que creamos, lo que creamos. Evidentemente, no es plato de buen gusto decirle a esos trabajadores municipales que, en este caso, una sentencia que los incluye en una relación de puestos de trabajo, pues, a algunos les ha favorecido porque ha mejorado sus condiciones laborales, pero a otros les ha perjudicado porque ha empeorado sus condiciones laborales. Pero cuando uno va a una sede judicial, se arriesga a que el dictamen de un juez pues le guste más o le guste menos. Pero, como decía en el punto anterior, una vez que llega a una sentencia, nosotros acatamos literalmente lo que dice la sentencia y no caben hacer otras interpretaciones cuando la relación de puestos de trabajo se ha hecho conforme a lo que dice en este caso el juez que instruye la sentencia. Muchas gracias, señor Sardaño. Gracias, señora presidenta. Me gustaría, señora Álvarez, que si usted puede demostrar lo que ha dicho de que yo le dije a usted que era tonta por no llevar los expedientes, me gustaría, sinceramente, por verlo. Porque si es así, yo mismo seré el que reconoceré el error si lo dije. Me extraña muchísimo que yo dijera eso. Me extraña muchísimo que yo dijera eso. Pero bueno, si usted considera, si usted considera, no, como va a quedar grabado, después se va a poder comprobar si lo que usted ha dicho es verdad o no es verdad. Usted ha dicho que yo le llamé tonta por llevar los expedientes a la Junta de Gobierno local. Lo dudo, lo dudo. No le digo que no, pero lo dudo. Vamos, rotundamente le diría que no, ¿vale? Si le digo otra cosa, hay que recordar que en aquel momento lo que ocurrió es que los músicos no tenían una relación laboral con el Ayuntamiento de Jerez. Lo que estaban cobrando eran unas becas de manera irregular que de forma reiterada la jurisprudencia había dicho que era algo irregular y eso es lo que se estaba pagando de antes. Y el procedimiento, además, que fue hasta cierto punto pactado, es decir, oye, no se puede seguir pagando esto de esta manera porque es un pago irregular y vosotros, una vez que se deje de pagar, denunciáis al Ayuntamiento y cuando la sentencia llegue, pues ya se verá la manera en la que se incorpora o se pueda abonar esa retribución. Porque ya había previamente jurisprudencia al respecto en ese punto. Pero yo le hago una pregunta. Si eso es así como usted está diciendo, le digo, ¿qué le impide ponerlo en otra categoría superior? ¿Igualar a todos o al menos en el nivel medio? ¿Tiene usted obligación legal de ir a la categoría inferior? ¿Tiene usted una obligación legal? No, no. Le están diciendo que tiene que considerarlo a todos por igual. Bueno, pues en vez de… No digo que los considere el grupo A, pero a lo mejor tampoco tiene por qué considerarlos el grupo E, ¿no? A lo mejor lo puede considerar en otro grupo por igual. No. Usted lo que hace, usted, la más socialista de todas, lo que hace es igualar a todos por abajo. Repartir la pobreza. Es lo que usted hace. En lugar de coger a todos y decir, pues mire, vamos a igualarlo y vamos a ponerlo en el punto medio, ya que son todos iguales, ¿no? Dudo que hay algunos que hayan mejorado sus circunstancias. No, yo le digo que de los… Pues será que usted no va a hablar con ellos, porque ellos, ninguno se ha visto mejorar sus circunstancias. Es más, piensan además que están, tienen que ensayar más horas de las que realmente se les está abonando atendiendo las circunstancias. Pero eso es un tema en el que yo no voy a entrar. La pregunta es, si es así como usted dice, ¿qué le impide que en lugar de considerarlo categoría, él la considere en otra categoría superior? Explíqueselo a ellos y que ellos, pues ya, si usted tan segura está, seguramente no volverán nunca más a preguntar y verán que usted le está diciendo absolutamente la razón. La verdad. aclarar que he dicho, usted poco más o menos que me llamó tonta, literal, está grabado, por traer los expedientes de recursos humanos a Junta de Gobierno Local y eso consta en un vídeo y en esta semana lo vamos a tener. Eso consta en un vídeo, porque le tengo que recordar que el actual acuerdo convenio, el actual acuerdo convenio llegó a una Junta de Gobierno Local sin informes de intervención, sin informes de intervención, por Dios. Eso se lo tengo yo a usted que recordar y que su delegado de recursos humanos llevaba los expedientes debajo del brazo a la Junta de Gobierno Local. No voy a perder más tiempo porque quiero aclarar el tema de la banda. Insisto, dos opciones. Opción una, no ha leído las sentencias y le han mal informado. Opción dos, ha leído las sentencias y le interesa seguir mintiendo. ¿Tiene usted obligación de ponerlos a todos en el grupo E? Vamos a ver, esto es un ejercicio de lógica, ¿vale? Si el juez nos está diciendo tocar un instrumento, da igual la titulación, tienen que estar todos en el mismo grupo y tenemos gente que toca la flauta sin titulación, si hacemos un puesto de tocar flauta del grupo A, echamos a los que no tienen titulación, tengo una obligación, tengo una obligación en la Administración Pública relación de puestos de trabajo, las categorías profesionales van asociadas a titulaciones académicas. Yo no puedo meter a una persona sin titulación académica en el grupo A y le puedo recordar algunos casos que usted tiene todavía que resolver, técnicos que cuando vamos a ver el contrato no tienen titulación y los manda a empresas municipales porque en el ayuntamiento no tienen titulación, señor Saldaña, por Dios. Insisto en el argumento anterior, ¿vale? Desde que hemos llegado a este Gobierno, el engendro de recursos humanos que nos hemos encontrado en el ayuntamiento se está ordenando con criterios objetivos y cuando un trabajador se va a una sala judicial tiene que saber a lo que se arriesga y cuando hay una sentencia las personas que han asesorado a estos trabajadores para que pidieran la RPT pues deberían ser honestos y decirle a lo mejor no tendríais que haber ido, pero eso es una decisión de cada persona. Lo que no hace esta delegada es decirle a nadie vete o no vete ni acuerda con nadie por detrás denuncias al ayuntamiento y luego le hacemos la indemnización con dinero público. Eso no lo hace esta delegada. Esta delegada no, porque el dinero público no es de esta persona. El dinero público es de todos los jerezanos y de todas las jerezanos. Y algunas cosas, acuerdos tácitos que hacían, bueno, habría que tener mucho cuidado con algunas cosas, de verdad. Muchas gracias. Siguiente del Grupo Ciudadanos sobre el portal web Flamenco Jerez TV. Muchas gracias, señora presidenta. Vaya por delante antes de empezar mi exposición que de este pleno del mes de junio me llevo varias frases que la verdad que son muy productivas y lo digo de verdad de corazón. Una de ellas lo acaba de decir el señor Díaz de hacer las cosas bien. Otra lo ha dicho el señor Cabello en situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Yo con esta exposición antes de nada no quiero judicializar la política, ¿vale? que vaya por delante. Antes, estando en el confinamiento, tuve una reunión muy productiva con el señor Cama por videollamada. La verdad que fue muy productiva y en ellas hablamos de la necesidad de que tendríamos de generar recursos para fundarte. ¿Por qué? Porque es verdad que con esa disminución de aforo o limitación de ingresos pues la fundación necesita generar recursos. Y hablamos de lo que eran las producciones en streaming crear una web de flamenco potente porque el flamenco es una seña de identidad de la ciudad de Jerez y nos lo tenemos que creer. ¿Por qué? Porque puede generar muchos recursos recursos de los que adolece este ayuntamiento. Entonces, en el mes de mayo se presentó ante los medios de comunicación la web flamenco de Jerez. Una iniciativa que ofrecería una alternativa digital al sector del flamenco pero desarrollado con capital privado. Aquí está la cuestión. Teniendo en cuenta que la entidad que la desarrolla va a tener un beneficio del 100% de la publicidad que se aloje en dicho espacio es por lo que interpelamos. ¿Cuáles son las razones por las que este proyecto nos ha tenido en cuenta por los recursos que nos vienen de los compañeros de Onda Jerez o por esos magníficos profesionales que tenemos en GESITEL? Muchas gracias. Sí, bueno, ahora sí está usted enfocando el discurso a la pregunta porque en la primera parte de Onda Jerez lo desenfocó usted. Mire, cumpliendo con los objetivos de internalización y promoción de los artistas en las industrias culturales vinculada a nuestra marca Flamenco de Jerez que ha creado este gobierno, es decir, este gobierno el que ha creado la marca Flamenco de Jerez durante el mes de mayo se creó un sistema de gestión de contenido a través de un portal web en el cual se registra y administra contenido de Flamenco de forma dinámica. Este portal se actualiza diariamente añadiendo noticias y novedades que generan los propios artistas y las actividades que se realizan desde Fundarte. La gestión de estos contenidos requieren también de un administrador y de un editor que no tenemos en Fundarte. Los objetivos de atracción de público y difusión que deben cumplir las webs si queremos que sean atractivas y visitadas por todo el mundo exigen dedicación y operatividad. Las webs señor Méndez que podría realizar GESITEL u Honda Jerez como bien ya abundó el señor Ruiz Verdeo en su primera intervención en relación a esto mismo fue muy preciso en la manera de expresarlo. Dijo podría modo condicional podría es decir Honda Jerez podría si tuviera los recursos GESITEL podría si tuviera los recursos pero puede no puede. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dar un paso adelante evitarle gastos al ayuntamiento y poner y seguir con la continuidad de la política que estamos haciendo de flamenco perdón internalizando nuestra marca de flamenco de Jerez. A tal efecto hemos llegado a un convenio con una empresa que efectivamente ha desarrollado la página web y a cambio obtiene los beneficios de publicidad. ¿Es que acaso eso es un delito? ¿Acaso eso es ir en contra de los intereses de este ayuntamiento? ¿Acaso eso no es ser quitarle gravamen económico al ayuntamiento y sacarle rentabilidad a nuestro producto que es en este caso el flamenco de Jerez la marca de nuestro flamenco de Jerez? Eso no es malo parece mentira que desde su grupo usted cuestione esto cuando una de las esencias vuestras permanentemente colmáis los micrófonos de privatizaciones y de acuerdos y de no sé cuánto y de hacer cosas externas y venga dale que te pego entonces ahora cuando gestionamos con cautela y al mismo tiempo hacemos viable que nuestra marca flamenco de Jerez salga al exterior con una página web que ha sido muy útil en este confinamiento porque nos ha dado la posibilidad además de desarrollar vídeos que antes no podíamos hacer y le hemos dado una cobertura al tejido artístico de la ciudad importante y que continúa pues hombre yo creo que no es cuestión de cuestionar esto así que ya le digo al mismo tiempo que hemos sido capaces de gestionar bien nuestros recursos también mantenemos el control de la propiedad del sitio y los contenidos que se publican es decir la gestión no puede ser mejor en cualquier caso si usted considera que se ha hecho algo mal ya lo está poniendo de reflejo pero desde luego no se sustenta en ningún modo en criterios que no sean objetivos y se sustentan tampoco en criterios que no sean de poner en valor nuestro trabajo y en valor del trabajo de los artistas de flamenco de Jerez muchas gracias señora presidenta como bien empezaba no quería judicializar la política ni es mi intención pero lo que quiero es que se hagan las cosas bien y usted habla perfectamente de lo que es una prestación de servicios tendríamos que ver si fundarte como fundación pública que es si tiene poder de adjudicación que es lo que tendríamos que ver tendríamos que valorar en cuanto se cuantifica ese 100% de publicidad que se queda esa compañía porque además usted en su intervención que le vuelvo a repetir que yo la sigo me tiene como me tiene por fan vale se lo digo porque entre otras cosas compartimos hasta hermandad y barrio en el que nos criamos dijo usted que podía ser una herramienta potente para generar economía y riqueza claro cuando hablamos de los derechos de comercialización nos tendríamos que ir también a un acuerdo con esta compañía en relación al flamenco de verano ¿sabe? ¿por qué? porque hay una contraprestación por valor de 30.000 euros que la compañía da en concepto de patrocinio pero a cambio se dice pero no se justifica que esta compañía soporta unos costes de difusión de 111.000 euros claro yo cuando digo que quiero que las cosas se hagan bien lo digo entre otras cosas porque yo soy patrono de Fundarte y yo no quiero que Fundarte se funda yo quiero que Fundarte siga y si puede ser con los grandes profesionales que tenemos ahí detrás y que tenemos en la casa mejor porque yo no digo que sea malo lo que digo es que hay que optimizar los recursos porque los recursos del ayuntamiento son limitados y entonces le quiero decir quiero que las cosas se hagan bien yo ya he puesto por he sabido lo he puesto en conocimiento por algunos de sus compañeros de gobierno que a mí me preocupa esta forma de proceder y creo que tiene solución cuando lo digo no lo digo porque me lo inventen lo digo porque tengo un dictamen jurídico que me dice que eso no se está haciendo bien simple y llanamente ahora donde vamos a la cuestión le digo que si se puede hacer con los medios de esta casa y si además se puede hacer encomiendas de gestión para que Onda Jerez tenga recursos suficientes para que los pueda hacer pues hagámoslo o hagamos otra cosa digamos abiertamente qué idea tiene el gobierno con Onda Jerez la queréis dejar morir pues dígalo muchas gracias si usted llegó señor Mende preocupadísimo aquí cuando se sentó la primera veilla y manifestó sus preocupaciones que no deja tenerla vive usted de permanentemente preocupado es decir vive tan preocupado que usted escucha campanas y monta un campanario pero vamos de aquí a un rato así y hace usted que escrito por un tubo y no se fía usted ni lo que le dice la directora de Fundarte ni se fía usted lo que digo yo no se fía de nadie usted escucha campanas y se tira venga para adelante y dice que no quiere judicializar pero que tiene que ver eso con la gestión que estamos haciendo de enfundarte mire usted los controles son exhaustivos lo ha comentado antes mi compañera los controles de este gobierno y la gestión de este gobierno es exhaustiva y es transparente la más transparente que ha habido en esta ciudad en su historia y aquí nadie ha cometido un solo fallo hasta hoy podemos cometerlo por supuesto que sí porque quien tiene la gestión tiene que desde luego jugársela y ponérsela delante del toro pero aquí no se hace nada de manera arbitraria ni con malas intenciones en absoluto que no elimine usted un poco sus preocupaciones señor Méndez elimine usted un poco entregue usted un poco más a la bondad de la gestión infórmese mejor también y cuando apunte y cuestione que ha venido usted desde que está sentado y de conseja cuestionando permanentemente sin tener conocimiento absoluto de la realidad de la gestión municipal siendo acusación y haciendo todo tipo de comentarios y de peticiones que son legítimas por otro caso pero que lo que al final todas las cuestiones que usted plantea lo que deslumbra es el desconocimiento que usted tiene de la gestión municipal por lo tanto hay muchas cosas que ya son tratadas aquí en muchos plenos y usted cree que usted está inventando algo nuevo y usted no inventa nada nuevo ni ninguno de los que estamos aquí todos estamos trillados así que deje de preocuparse de esa manera tan tremenda confía un poco más que está usted en la fundación lógicamente apoye a la fundación busque recursos desde la Junta de Andalucía que ahora tiene oportunidad de hacerlo apúntese un tanto en la próxima en la próxima convocatoria de reunión que tengamos de patronato digo usted yo voy a traer recursos de la Junta de Andalucía porque tengo fuerza para hacerlo para Jerez y para el patronato de Fundarte hágalo pero a usted cómo se le quitan las incertidumbres tan grandes como tiene a la siguiente que es del grupo popular sobre publicidad en Onda Jerez sí muchas gracias presidenta bueno siguen pasando los años ya van cinco sin que se gestione la publicidad en Onda Jerez el año 2020 empezó nuevamente con Onda Jerez careciendo de publicidad y ello ha provocado que diariamente pues la ciudad de Jerez esté perdiendo ingresos hoy está perdiendo más de mil euros en publicidad la ciudad de Jerez por la falta de gestión de Mamen Sánchez en reiteradas ocasiones se ha tratado esta cuestión en el pleno de Jerez sin que nada de lo prometido por parte del gobierno municipal haya servido para absolutamente nada porque a día de hoy Onda Jerez sigue sin tener publicidad yo me pregunto cuáles son los motivos por los que Onda Jerez sigue sin publicidad y tiene paralizada pues la licitación de este procedimiento es decir la licitación de la publicidad de Onda Jerez con el grave perjuicio económico que ello está ocasionando al ayuntamiento de Jerez y a la ciudad de Jerez nos volverán a decirlo oyendo al señor Camo oyendo a la señora Álvarez aquí parece que nadie tiene ni idea y los únicos que saben son ustedes son la quinta esencia de la percepción a veces me pregunto si me gustaría ser como ustedes pues la verdad que es que escuchándolo nunca se equivocan usted ha dicho que nunca ha cometido un fallo el gobierno de Mamen Sánchez no ha cometido un fallo en todo este tiempo la verdad que hay que tener un poquito de autocrítica y con este tema yo creo que también hay que tener un poco de autocrítica porque estamos hablando de que el año 2015 el año 2016 el año 2017 el año 2018 el año 2019 y el año 2020 todos los días de este año Jerez ha estado perdiendo dinero porque no se estaba gestionando la publicidad de Onda Jerez y aquí nos podemos poner a levantar la mano para pedir que Onda Jerez se declare bien de interés cultural el archivo audiovisual de Onda Jerez pero se le está negando la principal fuente de ingresos que es la publicidad de Onda Jerez no me vale levantar la mano si después se mantiene paralizada la licitación de la publicidad de Onda Jerez que yo creo que nos vendría muy muy bien a la ciudad de Jerez y nos vendría muy muy bien para Onda Jerez muchas gracias evidentemente la principal fuente de ingresos en Onda Jerez es la PIE la Patrique y el IBI porque se le ha olvidado a usted comentar algo estamos de acuerdo en que es importante el tema de la publicidad en Onda Jerez pero quizás eso se tuvo que poner encima de la mesa cuando se tomó una decisión que era incluir dentro del ayuntamiento esa empresa que tenía agilidad dentro de un ayuntamiento que tiene que cumplir con unos filtros impresionantes de control y que además no tiene la agilidad que necesita una gestión publicitaria como bien sabe que ya se lo he dicho más de una vez en este pleno nada más llegar nos pusimos a trabajar sacamos un pliego que quedó desierto porque para cuando ponemos en un pliego el precio o sea el dinero por el que se tiene que licitar se va con unos estudios económicos que por desgracia no tienen absolutamente nada que ver con lo que hoy en día es Onda Jerez por los motivos que hemos dicho antes ya sé que el señor que tiene enfrente no voy a decir el nombre para que no me tire para que no me pida el minuto por alusiones dirá que pusieron encima de la mesa la prioridad de la estabilidad laboral de los trabajadores y yo lo comprendo y también se lo he dicho a él y te lo he dicho a ti yo lo comprendo pero evidentemente este es un problema de muy difícil solución de muy difícil solución porque el pliego se quedó desierto porque los informes técnicos lo valoraban en una cantidad económica que no era real ¿en qué momento estamos ahora? ¿vale? después de volver a intentar a sacarlo y no verlo viable estamos trabajando actualmente en precios públicos de publicidad es un formato que se ha hecho en otros ayuntamientos creemos que puede ser bastante más versátil que el sacar a una licitación externa la gestión publicitaria y en ese momento estamos trabajando con la gestora técnica jurídica de ordenanzas fiscales en esa vía yo espero que no se demore demasiado el trabajo y que seamos capaces de traer buenas noticias a este pleno cuando usted me vuelva a preguntar pero en esa línea es en la que estamos trabajando igual que en otras ocasiones me ha preguntado por la publicidad de las marquesinas también le tengo que decir que en estos tres meses hemos publicitado el pliego de publicidad de las marquesinas y que el día 29 de junio que es la semana que viene ya podremos hacer la mesa contratación y resolver ese otro tema que también era un tema que traía cola muchas gracias yo señora a ver si me lo va a permitir no le voy a comprar el discurso que usted ha hecho no se lo voy a comprar porque usted dice estamos trabajando en ello sí pero es que llevan seis años que estamos hablando de la licitación de la publicidad de Onda Jerez no que vayan a construir las pirámides de Egipto en la plaza de la Arenal es decir que ustedes llevan seis años para sacar una licitación una licitación y es que hay una desgana absoluta porque uno se mete en el perfil del contratante y aparece que está abierta pero después aparece en los documentos que está desierta es decir hay una falta de interés absoluto por dotar de publicidad a Onda Jerez y esto es así porque cuando ustedes tienen mucho interés bien que sacan cuatro y cinco licitaciones de las cosas si el edificio de este ve la falta de ustedes de ponerlo en Wallapop es decir porque es que han sacado la licitación cuatro veces cuando ustedes tienen interés bien que sacan las licitaciones una vez y otra vez y otra vez esperemos que no sea para acabar dándole a dedo como parece que quieren hacer por eso lo sacan una vez y otra vez y otra vez pero esto es lo que estamos hablando es que Onda Jerez está haciendo a la ciudad de Jerez perder dinero todos los días por falta de publicidad y eso se lo explique a usted con tanta frivolidad con la que usted habla a los afectados por el plan de empleo que no se les ha podido contratar porque el ayuntamiento de Jerez no tiene dinero dígalo usted a ellos mirándole a los ojos que usted no ha sacado a licitación una publicidad con la que Jerez ha perdido más de dos millones de euros a lo largo de estos años explíqueselo a ellos explíqueles a los vecinos que no les arreglan las calles explíqueles a todos ellos que usted está trabajando en sacar la licitación de Onda Jerez haciéndole perder a la ciudad de Jerez más de mil euros todos los días cada día que pasa Jerez pierde mil euros usted explíquese a todos ellos que el ayuntamiento de Jerez no tiene dinero para unas cosas pero después se puede permitir el lujo de mantener aletargada esta licitación porque usted sabe que esto lo han mantenido ustedes aletargados a lo largo del tiempo y esto es algo que usted lo sabe qué intereses tienen ustedes por lo mejor tendrán que explicarlo algún día qué intereses tienen ustedes para no sacar a licitación la policía de Onda Jerez que repito nos ha hecho perder ya a lo largo de todo este tiempo más de dos millones y medio de euros estos cuatro años explíqueselo explíqueselo a todos los jerezanos esta situación porque al final lo que estamos viendo es que ustedes le echan siempre balones fuera ustedes siempre dicen que es que la situación económica es muy mala pero después están perdiendo fuentes de financiación a la ligera a la ligera y por desgana por lo tanto yo no me creo lo que usted me está diciendo yo no creo que esto sea un problema ni burocrático ni un problema de técnico ni un problema de procedimiento esto es falta de interés absoluta por sacar a Onda Jerez y la policía de Onda Jerez adelante y eso algún día yo creo que ustedes me lo van a tener que explicar muchas gracias ya no solo califica delitos ahora ya se dedica a leer en las bolas de cristal yo no voy a insistir porque no tengo absolutamente nada que demostrar las cosas se demuestran andando y evidentemente usted puede mirar el registro en los tres últimos meses que ha hecho contratación que por cierto aprovechando las cámaras de Onda Jerez quiero de verdad agradecer el esfuerzo que ha hecho con más de 50 mesas de contratación en estos tres meses porque hemos licitado en estos tres meses una barbaridad de expedientes y no voy a permitir que usted pretenda decir que hay dejación por parte de los técnicos municipales ni por parte de ninguna otra entidad ni tampoco voy a permitirle por desconocimiento de usted de la ley actual que cuando una enajenación se queda desierta la ley permite durante un año y con publicidad aceptar ofertas de empresas que estén interesadas de ahí a lo que usted está diciendo hay un trecho importante y cuidado con las declaraciones que hacemos en este pleno que ya sabemos que usted politiza la justicia pero los demás no lo hacemos entonces lo que le quiero decir no se lo voy a volver a repetir intentamos una vía que era la licitación evidentemente si estuviésemos perdiendo todos los días dos millones de euros la licitación no se hubiese quedado desierta no se hubiese quedado desierta porque salió por bastante menos cantidad pero se quedó desierta porque los estudios económicos de aquel pliego no estaban acordes al mercado actual de aquel momento le insisto en que estamos trabajando ahora la jefa de departamento de Onda Jerez conjuntamente con ordenanzas fiscales están trabajando en poder establecer precios públicos para la publicidad de Onda Jerez no sacarlo a una licitación de una empresa privada sino la gestión pública y directa de lo que son los usos publicitarios del servicio de Onda Jerez en ese buen hacer de poner en pie muchos de los expedientes que usted nos dejaron porque quiero terminar mi intervención recordando a todo el mundo que nos escucha que cuando tomaron esa decisión